Bienvenidas otra vez a mi canal, yo soy Silvia Araujo, para que no me conocen, voy a hacer un video de preguntas y respuestas Yo el primer video que hice en mi canal de YouTube fue 50 cosas sobre mí Este es más o menos parecido, pero, pero, te voy a hacer preguntas que ustedes me hicieron a mí en mi story en Instagram, en los stories Le hice que me hicieran preguntas y todas esas preguntas se las voy a dar de responder aquí en este video lo más que pueda Espero que les guste, no se olviden de suscribirse a mi canal, denme sus comentarios acá abajo y denme like si les gustó este video Empecemos ya, entonces los voy a responder, aquí están, me preguntan qué edad tienes, yo tengo 25 años Yo me siento vieja, tengo 25 años, yo no lo puedo creer, o sea, 25, o sea, casi 30, o sea, estoy ahí ¿De dónde eres? Soy colombianísima, soy de Cartagena, Colombia Otra pregunta es, ¿cuánto llevas entrenando? La verdad llevo bastante, más o menos como 6 años, 5 o 6 Yo toda mi vida me ha encantado entrenar Hasta desde antes yo siempre bailaba Me metí a boditec cuando era pequeña, me metí a las clases de baile Creía que hacía medio pesita y cosas funcionales O sea, siempre me ha gustado el ejercicio, o sea, me encanta trabajar con el cuerpo Entonces, siento que llevo full tiempo, o sea, he hecho cosas diferentes Empecé en CrossFit, cuando empecé esta vida así, más fit, o sea, pilates Después ya, al final también en el gimnasio, que es lo que más me ha gustado a mí Porque siento que puedo trabajar y enfocarme en lo que yo más quiero O sea, de diferentes maneras, como moldear el cuerpo mejor Entonces, me ha gustado mucho el gimnasio, lo disfruto La verdad, lo disfruto Hay que decir, ¿cómo hace? Yo como que, ¿qué hago? O sea, a veces hasta me da pena decir que me gusta Porque la gente es como que, esta vida es rara Pero literalmente me gusta Lo disfruto Entonces, bueno, cada uno con su cuento Comía saludable hace 5 años, pero no saludable, no necesariamente fit Entonces, empecé comiendo saludable, más no era fit ¿Cuánto mides y cuánto pesas? Mido 5, 2, 5, 3 En verdad no peso nada Soy una pulga, bajita, chiquitica, petite Peso como 48 kilos, más o menos ¿Te operaste la nariz? ¿Por qué? ¿Será? ¡Sí! Mi nariz es operada, yo nunca lo he negado Es obvio Pueden ver antes y después se dan cuenta Y no lo niego, fue algo, una decisión que tomé Nunca me sentí fea No era que me sentía que mi nariz era horrible Hoy en día cuando la comparo digo ¡Mierda! Me gusta más ahora Yo la verdad cuando me operé Fue porque tenía unos huesitos como que así Eran como estos dos huesos súper salidos Por ejemplo, ponerme gafas Me molestaba demasiado Tenían unos huesos súper salidos Y mi nariz era más larga Pero eso ni me molestaba O sea, hoy en día me di cuenta Y digo ¡Mierda! Era bien larga Pero yo ni me he dado cuenta de eso Yo me operé en verdad Yo simplemente quería como que a los lados Que no estuviera así Pero también el médico me lo pintó Y me lo mostró Y así quedé Ahora, el doctor con quien me operé Se llama Fernando Pedrosa Es un doctor que la verdad Me fascina su trabajo Y me operé con él por eso Porque me encantan sus resultados Supuestamente es conocido Como uno de los mejores de Colombia Y la verdad, en mi opinión Es muy profesional Cero invasivo Contenido que casi ni morados La recuperación excelente Entonces, les voy a mostrar Voy a ver si puedo conseguir una foto antes Y se la voy a poner aquí ¿Qué ejercicios son efectivos para el abdomen bajo? No hay ejercicio específico que Acuérdate que la grasa localizada No se puede perder Entonces, no porque tú hagas un tal ejercicio Va a hacer que te marques más ahí Para nada Acuérdate que el abdomen es junto Entonces, obviamente uno se tiende a marcar más arriba Pero cuando tú trabajas los abdominales cualquiera Uno trabaja todo el abdomen Lo que pasa es que Uno tiende a tener más grasa abajo Entonces, no puedes No lo ves abajo Si no se marca usualmente más arriba Primero Entonces, lo que yo les recomiendo Es bajar su porcentaje de grasa No tienen que matarse Haciendo 100 abdominales al día Para ver los abdominales No funciona así Tienes que hacer A comiendo bien Haciendo cardio Haciendo pesas Esa es la clave La alimentación es Número uno Si comes mal Es muy difícil marcar el abdomen Hay cuerpos milagrosos Lo he visto Pero la mayoría No sucede Yo les recomiendo Que hagan tres veces a la semana Ejercicios de abdomen Por ejemplo Van a hacer tres ejercicios En cada día En esos tres días Hacen tres, tres, tres Más que perfecto Lo importante Trabajar el abdomen Para que lo tengas fuerte Porque te ayuda Para las sentadillas Para todos los ejercicios Como trabajar el abdomen Entonces es bueno Tener el core fuerte Más no tienes que matarte Haciendo los abdominales Porque para que se vean Tienes que bajar Tu porcentaje de grasa ¿Cuánto tiempo tardó Tu abdomen en marcarse? La verdad La verdad Memoré unos cuantos meses Pero fue también Por falta de información No comí adecuadamente Tuve una época A los que me marqué full Pero sentía que Estaba comiendo muy poquito O sea Me marqué por la cuchillenta Obviamente cuando tú tienes Tu nivel de grasa bajito Te vas La barriga se ve súper linda Pero no estaba No tenía casi nada De masa muscular Estaba bastante delgada En esa época Después cuando quería Aumentar un poquito Comía demasiado Entonces obviamente Perdí el abdomen Y no conseguía Como ese balance Entre ganar masa muscular Y tener un abdomen bonito Estaba como confundida Y después fue cuando Conocí a Coach Bueno Que con su asesoría Con su alimentación Con lo que él me recomendó Vigir resultados Literalmente al mes Eso sí Ya yo tenía El porcentaje de grasa No tan alto Ya estaba No me acuerdo exactamente En qué llegué Creo que fue en 15 o 16 Que fue fácil Después marcar Bajarlo un poquito más Entonces ya yo estaba ahí Era como que necesitaba Esa ayudita extra Todo depende De tu porcentaje de grasa Como lo tengas Entonces hay gente Que se puede demorar más Menos También depende del cuerpo Por ejemplo Hay personas Que yo conozco Que literalmente Se engordan En las piernas Pero la barriga Planita Y yo por ejemplo Yo sería una flacuchienta Súper flaca Con pipita Entonces me demoré Como un mes Desde que conocí al Coach En ver Mi abdomen más marcado Pero ya yo Como les digo Yo tenía el porcentaje de grasa No tan alto Mis horarios de trabajo Son un desastre Coach bueno Vale la pena Súper la pena O sea yo No he conocido Un mejor Coach Que ese Y siento que lo hace Te hace un plan especial Para ti Que si no tienes tiempo Como si no tienes tiempo Para cocinar O sea te lo hace ideal Para tu estilo de vida Eso es lo que más me ha gustado Entonces te manda tu plan Como es comer Y la rutina que debes hacer Ese mes Y después te lo va cambiando Mensual ¿Cómo se comunica uno con Coach? Bueno Esta es una pregunta Que me preguntan muchísimo Se meten en su Instagram No pueden escribirle Tienen que llamar al número Que sale en su Instagram A la oficina Entre lunes a viernes De 10 a 5 Hora de Miami ¿Cómo haces para no antojarte Del dulce? Obviamente Me antojo del dulce Acuérdense que yo soy humana Y tengo las mismas ansiedades Y me encanta el dulce Y me encanta un postre O sea Ustedes no saben para mí Que es un postre O sea Yo ir a comer un chitmio Y no comer postre O sea Me siento estafada La palabra es Estafada Literal O sea Odio Cuando voy con mis amigas O con alguien Y no me quieren pedir postre Yo como que Uff O sea Yo digo que hay dos barrigas La barriga de la comida Y la comida después La barriga para la comida dulce No Obviamente tengo antojos Como cada 3 horas Eso me ayuda bastante La verdad Que sí Y siento que Mi alimentación Es bastante nutritiva Y como bastante Todo el día Eso me ayuda bastante Y yo soy muy estricta Y muy dura Conmigo misma Esa es la verdad Yo no me dejo A veces hacer la trampa Porque me regaño Aún Tengo un autocontrol Que a veces digo Silvi Relájate O sea No seas tan Intensa Entonces Tengo mucho autocontrol Tomo mucha agua Como como cada 3 horas Como le comenté Trato de Y trato de alejarme De la cocina No tengo nada En mi casa A veces sí Pero la mayoría de las veces No tengo nada Experiencia También me encantaba La psicología Soy una persona Que analizo mucho Las personas Contigo que Quiero saber El porqué Del porqué Del porqué Es así Me quedo Viéndola Y Medio rara Pero Pero no sé Quería estudiar psicología Sentía que iba muy bien Con el teatro también Como que hace un complemento Muy bonito Y quería después Al final Ya justo cuando me iba A graduar Tomé varias clases Como de ¿Cómo se dice eso? De lectiva De nutrición Y no alcancé Ya me iba a graduar Pero me encantó Incluso Quedé con ganas De tomar De hacer un curso De un certificado De nutrición Porque me fascina Y he leído muchísimo Y tomé Tres clases Y en la universidad Me encantaron Aprendí bastante Pero todavía quiero Aprender muchísimo Muchísimo más ¿En qué año Te graduaste Del colegio 2011 De la universidad 2014 Ahora miren Esta pregunta ¿Esos son tus pompis O te hiciste Aumento? Yo No señora No señora No señora Esto es Real Incluso mis pompis Son pequeñas O sea Son pequeñas Lo que son Duritas Natural 100% O sea Al revés Si algo A veces me siento Que me falta Más nalga Y solo trabajo ¿Qué cirugías tienes? La nariz Y el busto Tus implantes Son por encima O debajo del músculo Son debajo del músculo Yo la verdad era Tenía gusto Y lo tenía súper lindo Pero cuando me sequé Yo tengo una época Que yo le comenté Antes Hace rato Hace como 6 años 7 años Que yo Comía súper estricto Pero Comía como que menos De lo que yo debía Comer En mi opinión Hoy en día Aunque hacía dieta Con una persona normal Pero yo soy muy flaca Y no puedo hacer Esas dietas así De comer 2 almendras Si me estoy explicando De merienda Entonces Me puse súper flaca Y ahí Fue cuando las tetas Se secaron un poquito Y me sentía Como un hombrecito Porque yo soy además Petit Y dicen No, no, no Me opero mañana ¿Qué medidas son tus implantes De seno? Yo me puse 225 Cuéntate que yo soy Bien chiquitica Que es obviamente Lo que me ponga Se me va a ver mucho Entonces me puse 225 Y incluso al principio Están así Y se demoraron como un año Para yo sentirme normal Muchas me preguntan ¿Dónde me operé los senos? Me operé en Cartagena Con Onofre El doctor Onofre ¿Cómo mantienes tu cabello Así de lindo? Les cuento Que no Yo me hago muchas cosas En este pelo Lo cuido bastante Pero la verdad No está tan sano O sea que no lo mire mucho Yo hay un video Que yo le hice Cómo me cuido el cabello Sabéis que Ongas Más cuidado el pelo Ahí les muestro Todos los productos que uso También está aquí En mi canal ¿Te has hecho Lipo escultura? Jamás 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 En mi vida Jamás me he hecho Lipo ¿Cuántas horas Entrenas? Más o menos Hora y media A veces los días de pierna Me puede demorar dos Depende No sé Como hora y media A dos Máximo No más que eso Cada vez siempre Es como una hora De pesas Ahí sea hasta menos O sea como 40 A una hora de pesas Y entre 30 a 40 De cardio Depende del mes En qué o en dónde Buscas motivación Cuando te despiertas Sin ganas de entrenar Lo que pasa es que Ya yo hoy en día No lo veo como que Algo que Si quiero No Es como que Algo que tengo Que hacer O sea yo literalmente Me levanto De 6-1 Y voy al gimnasio O sea yo no No es como una opción Yo creo que cuando ya Tú cambias el chip Y no lo ves como que Si alcanzo voy Si me dan ganas Voy No Voy porque Es una obligación Yo lo miro así Y ya cuando tú lo ves así Como un trabajo Tú vas al trabajo Porque sabes que tienes Que ir a trabajar Entonces Ya como lo veo así Ya como que Yo ni lo veo como No me doy el tiempo Ni para pensar Que si voy a ir o no Porque haces tanto cardio El cardio es ideal Cuando quieres mantener Tu porcentaje de grasa Bajito Cuando quieres que Se te van los cuadritos Cuando quieres estar Súper definida El cardio es súper importante Es tu aliado Para ayudarte también Para que no tengas que Restringir tanto las calorías Es bueno hacer un balance Entre tú Lo que tú pierdes Las calorías que pierdes Con lo que consumes Entonces Siempre lo hago así Desde que empecé O sea yo antes No hacía tanto cardio Como ahora Y desde que empecé A hacer cardio Siento que el cuerpo Me cambió Muchísimo Yo siempre hacía pesas Entrenaba súper duro Pero no No veía ese cambio Ni el abdomen Así Ni la cintura Ni como se ve la piel Siento que eso Cambió muchísimo Y también el cuerpo Que yo quiero Yo no quiero un cuerpo Así súper musculoso Entonces Lo que me gusta Es cuando hago pesas Y hago el cardio También El músculo No sé Siento que no se pone tan grande Sino más como Lean En qué trabajas Esta es una pregunta Que me hacen mucho Porque muchos de ustedes Dicen No, esta niñita No hace nada con su vida Sino grabar videos Y ponerlos Yo antes trabajaba En trabajo de oficina No obré mucho tiempo No le puedo mentir Yo no soy de oficina Pero para nada Me di cuenta Que para mí Yo no puedo estar sentada Trabajando Porque me vuelvo loca Me gusta crear Hacer Inventar Entonces decidí Trabajar en esto Entonces tengo YouTube Y también tengo Contratos con otras marcas Y cuando me salen Cosas de modelaje Mi plan obviamente Yo tengo muchos proyectos Muchas cosas Que quiero hacer Y que pueda Que van de la mano Con lo que estoy haciendo ahorita Quiero seguir creciendo En las redes sociales Seguir haciendo lo que yo hago También Y más adelante Sacar algo Que tengo en mente Ahora este no es un trabajo Fácil Como la gente piensa Yo literalmente trabajo más Que muchos Grabo todo el día Mis videos Editar Me demoro horas Y meto dedicación A todo lo que yo hago Y la verdad A veces me estreso mucho Porque digo Mío Y este trabajo Requiere mucho tiempo Y mucho amor Para poder Uno seguir haciéndolo Yo siento que Las cosas a medias Nunca funcionan Si tú haces otra cosa Y haces esto así Es imposible Que le dediques tanto tiempo Y hoy en día Hay mucha competencia Hoy en día Todo el mundo es Youtuber, influencer, bloguera Entonces Siento que Tienes que dedicarte Darle tu 100 Y cogerlo como un trabajo Porque lo es Mucha gente Vendía vive de eso Y yo por fin Estoy viendo un poquito de luz Al final del túnel Ya me están saliendo Cosas con marcas Que amo Soy atleta De Extraology Nutrition Tengo contratos con ellos Un coach bueno Ahorita con la vida mafia Hice el catálogo Hago un modelaje Cuando me sale Pero lo que más me gusta Es esto Estar con ustedes Compartir Y el día de mañana Quiero hacer otras cosas Que tengo en mente Que todavía no voy a decir Porque siento que Es mala suerte ¿Cómo aprendiste inglés? Yo estudié Cuando yo era chiquita Desde los 9 años Hasta los 15 Viví en Estados Unidos Una época Y después regresé a Colombia Y mi colegio en Colombia También era bilingüe La mayoría de las clases Era en inglés Entonces hablo inglés Perfecto Lo leo perfecto Obviamente tengo mi acento Súper marcado Pero lo entiendo Lo leo y todo Súper ¿Cómo vamos a conseguir Los suplementos y proteínas? Soy de Colombia Yo ahí tengo un email Araujosilvia Arroba gmail.com Me pueden escribir Yo le mando toda la información Por ahora lo estoy haciendo así Pero más adelante Lo va a hacer más fácil Estoy trabajando en eso Vamos a ver si sale Que a través de un link Lo puedan pedir Como se meten en una página Y lo pueden pedir ¿Cómo haces para ganar Mása muscular? No perder la figura Sobre todo el abdomen Esto es algo que Es de tiempo Y por eso yo lo que he hecho Es aumentar Sin dejar de hacer cardio Sin dejar de cuidarme Lo he hecho lento Esa subida de masa muscular Para no perder también Esa definición Por eso no lo he hecho así Como que dejo hacer cardio Solamente pesa Porque pues Otra vez aumento El porcentaje de grasa Y todo el trabajo Que hice para bajarlo Entonces lo que yo les recomiendo Es poco a poco No dejando hacer cardio Ni nada Aumentas Empiezas a comer un poquito más Aumentas tus calorías Sigue haciendo tu cardio Te suplementas bien Y vas a ver los resultados Es mejor hacer cardio Antes o después de la rutina Si quieres quemar grasa Antes o después Los dos funcionan A mí personalmente Me gusta más después Siento que tengo más Energía durante las pesas Si lo hago antes las pesas Y después el cardio Entonces yo hago el cardio después O a otra hora del día Y se lo hago en ayunas Porque me queda literalmente Abajo de mi edificio Entonces bajo corriendo Me levanto Voy de una Salgo de eso Desayuno Y vuelvo abajo Pero porque me queda Aquí en este edificio Si me queda lejos Yo no creo que yo me parara No hay posibilidad Y tampoco Cardio en ayunas Tiene beneficios Si Por el hecho Que tiene la insulina bajita Porque no has comido nada Utiliza la grasa Como energía y todo el cuento Pero También si no puede girar En cardio en ayunas También funciona Que lo hagas después No tiene sus beneficios Y el porcentaje de diferencia No es así Tan 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 grande O sea que no se preocupen Yo hago el que sea más fácil Que más me convenga Ese día Por ejemplo Muchas veces Los días de pierna Hago cardio en ayunas Porque Después de pierna Quedo muerta Y no quiero hacer cardio Entonces lo hago antes Desayuno Y hago pierna Entonces Por esa razón Lo hago a veces antes Cuál es tu color natural De tu cabello Este de acá Mi base Este es mi color Yo lo que tengo Son iluminaciones Pero mi color es este Cuántas veces a la semana Trabajas piernas y glúteos Trabajo tres veces a la semana A veces dos Pero más que todo Tres veces Usualmente lunes Miércoles Y viernes ¿Qué tan frecuente Haces cheat Y lo haces como Cheat day O cheat meal Cheat meal Una comida Por ejemplo Me encantan los sábados de almuerzo O los domingos Hago un cheat meal Lo hago una vez a la semana ¿Qué cambias en tu alimentación Luego de un cheat meal? Nada 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 Todo sí Igual hasta como carbohidratos Y les voy a decir por qué Yo veo un cheat meal Como un regalo No me voy a castigar O sea Es como que Si hago un cheat meal Y después del día siguiente Cambio mi alimentación Le bajo lo que sea Me estoy castigando Me estoy quitando Eso no O sea Yo Yo sí soy una persona Que como muy bien Y Ese cheat meal Es bien merecido O sea No hago trampa Durante la semana Ahora En el caso Que hayas comido muy mal Y no es un cheat meal Que hiciste Un cheat weekend Que todo el fin de semana Comiste mal Así te digo Que de pronto Le bajas un poquito A los carbohidratos Porque con el carbohidrato Uno tiende a retener Mucho líquido También cuando come Una afuera Por el sodio Uno se hincha mucho más Entonces si te diera Que tomas más agua Le puede incrementar Un poquito el cardio Si puedes Le bajas un poquito A tus carbohidratos Y le puedes subir A las grasas buenas Por uno o dos días ¿Por qué no tienes novio Si eres súper linda? ¿Acaso no tienes que tener novio? No Tuve novio Casi siempre he tenido novio Relaciones largas He tenido dos relaciones Así súper serias Y largas Que son mis novios Así de verdad Que yo considero novios Hace como cuatro meses Cinco meses Zafamos ¿Vivo sola en Miami? Sí Ahorita mismo no Está mi familia acá Porque mi hermana Tuvo la bebé Entonces es algo temporal Están aquí ya hace como un mes Pero sí Usualmente vivo sola Tu debería Es el dulce O el salado Los dos O sea Yo no soy de las que De chisme solamente un postre O solamente ensalado No me gustan los dos Amo mi hamburguesa Mi hamburguesa es mi comida Favorita del mundo Y amo un postre O sea que para mí Los dos ¿Qué opinas de los esteroides? Cancelado Asqueroso Nunca O sea Me parece horrible No haría eso a mi cuerpo Me parece un daño muy grande Nunca en mi vida lo he hecho ¿Desde cuándo estás trabajando Con Coach Bueno Y Strategy Nutrition? Estás trabajando con Coach Bueno Desde febrero Creo que sí Desde febrero Empecé a trabajar con Coach Piensas que cualquier cuerpo soñado Es posible alcanzarlo Siento que Hay diferentes Composiciones Diferentes Tipos de cuerpo Entonces Yo soy una mujer petite Yo nunca voy a ser Una mujerona No Entonces Sí Puedes siempre mejorar El cuerpo de uno Pero no puedes Un cuerpo totalmente diferente A uno Y uno tiene que querer su cuerpo Y por eso digo Que no te puedes comparar Con otra persona Todo depende de cómo Uno Cómo tú te sientas Porque como uno se siente Uno así Se muestra Tú tienes que convencerte Que no tienes un cuerpazo ¿Qué más es efectivo Para perder la grasa La pesa O el cardio? Los dos Van de la mano No puede hacer solamente cardio Porque al hacer solamente cardio También pierde mucha masa muscular Cuando pierde masa muscular Tu metabolismo Se ve mucho más lento Entonces es importante También hacer pesas Porque al tener más masa muscular Te aceleran el metabolismo Y el cardio ayuda muchísimo Con las calorías El control de las calorías Para que no No solamente tengas deficiencias En la comida Pero también En el ejercicio No te suben a tú Y el gatales Juntos Como pareja Gata ¿Estás escuchando? No 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 hay posibilidad Lo amo Pero es insoportable Yo lo amo Como mi amigo Pero como pareja No aguanto ni un día Ni una hora ¿Qué consejos para iniciar? Iniciar Pongan metas pequeñas No de esas metas Quiero bajar tanto Poco a poco Metas cortas No sean tan extremistas Hagan cambios pequeños Poco a poco Vayan agregando cosas A su vida Pero no quiten todo Así de noche a la mañana Porque se van a desesperar No están acostumbrados Yo que todo cambio Tiene que ser Lento Empieza caminando Empieza Comiendo más verduras Empieza Teniendo más en cuenta Las porciones De tus comidas Cuando vayas al mercado Trata de no comprar Las galletas Que compras siempre Hacer esos cambios Son los mejores Cambiando el chip Antes de Quiero ir a gimnasio Dos horas Después No, no voy a comer Puro aire O sea Tienen que ser muy conscientes De eso Que son cambios Poco a poco Es mejor gimnasio En la mañana En la tarde Da lo mismo Depende de ti A mi me gusta en la mañana Yo tengo más energía Pero cuando te queda a ti Mejor Lo importante es ir Que hace para tener La cara tan sana Me pongo cremas En la mañana Y la noche Y siempre Me maquillo bastante Pero Me quito súper bien El maquillaje La persona que me conoce Sabe que me demoro Como una hora Antes de dormirme Yo tengo un video Que como les comenté Un video que hice De mis cremas favoritas De mis De mis favoritos Y ahí salen Las cremas que yo uso Para definiciones Muy necesarios Los suplementos Necesarios Necesarios No Es una ayuda Un aliado Pero no sea necesario Puedes llegar a tu meta Sin ellos Si no lo puedes tener Por X razón No es necesario Y bueno Ya he terminado Porque me estoy quedando Sin fila Literal Ya está rojo 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 Me tengo que despedir Y bueno Espero que les haya gustado Esta clase de video Cuéntenme Que opinan Que más quieren ver No se olviden Suscribirse a mi canal Denme like Si les gustó este video Denme esos comentarios Acá abajo Y Nos vemos en el próximo Chao